buenos días estamos aquí ante la plantación de vid a principio de junio ahora ya se ha terminado la sequía momentáneamente que ha caído bastante agua estos días como 50 o 60 litros por metro cuadrado eso ya es un tempero de medio metro más o menos siempre que se haya filtrado bien esto que estaba labrado con la montazada así que se nota que ha corrido un poco el agua pero bueno ahora ya evitamos tener que regar pues hasta mitad de julio si acaso no vuelve a llover también como como haría falta vemos ya como no ha llovido en invierno ya están saliendo las hierbas con el calor y la temperatura y eso luego cuando esté a punto habrá que pasar la moto azada otra vez así en perpendicular siempre que no esté muy seco pues se pasa la pequeña que es más estrecha así un poco en diagonal que tampoco es una diagonal perfecta pero ya deshacemos un poco los dos medios luego los agujerillos que había para regar de cara al verano habrá que hacerlos un poco más grandes si regamos cerca del tronco que es lo más fácil también evitamos que las raíces bueno es un aspecto negativo que las raíces se vayan en busca del agua por todos los sitios y profundicen es como cuando se riega con gota a gota todas las raíces se concentran donde hay los goteros y luego si se mueven pues ya esas raíces ya no hacen nada de bueno porque ya el agua ya cae en otro sitio y se tienen que formar otras nuevas raíces que vayan al otro sitio luego ya cuando tenga esto el año que viene ya no hará falta regarlo porque que busquen las raíces el agua por ellas mismas ahora no quiero entrar en el centro para no compactarlo eso para no compactarlo mucho pero bueno este surco de aquí vemos que más o menos ha ido bien que no se estaba muy seguro de la eficacia del riego y no y con la sequía el frío y todo no acabo de arrancar bien ahora parece que desde los protectores se ve que está bien la cosa y para ser principio de junio pues no nos podemos caer ahora no se pueden hacer muchas tareas a no ser que haya una cubierta vegetal que más adelante se puede dejar pero ahora no los primeros años interesa que no haya competencia con las hierbas que la raíz todavía es muy superficial y no no ha ahondado mucho vemos aquí que es esta parte que no se labró pues no ha evitado que el agua fuera provocará erosión también aquí arriba sí que se ven que han corrido un poco pero sin hacer miramos por este extremo que están mucho más mejor mucho mejor bueno vemos aquí arriba ya el curso pues ha comido la parte de arriba también no esto ya lo que sobresale del protector tendré que poner unos más altos pero este el otro ya los va cortando por arriba al final habrá que vallarlo esto que pero también bueno hay que pedir permiso bueno pues iré a buscar unos protectores un poco más altos que tengo porque si no esto no va a ir de mala manera aquí en los laterales pues es lo que lo que se puede esperar hasta la próxima